¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo de novedades de colecciones y algo muy muy maravilloso que son mis próximos talleres porque en este paquetito están las dos colecciones que anunciaré en los próximos dos talleres vamos a empezar con esta colección de aquí, todas son novedades de este año, son una de las colecciones más bonitas y las que más me han gustado a mí de las que me he comprado y la primera y yo podría decir que es una de mis favoritas, es Tweet Light, es una colección con unos colores súper bonitos porque no son los habituales que nos gustan en el scrap es un color salmón o un color coral con colores azul bebé, como una especie de azul muy claro y la verdad que si yo me pongo a decir flores, salmón, azul, negro y libélula y no sé, como que un poco raro pero la verdad que la colección está muy bien lograda y la calidad de impresión es preciosa otra cosa que tiene esta colección que me gustó mucho es que tiene bastantes detalles en foil pero no es exagerado, son detalles muy bonitos y además no es sólo foil dorado sino como en este caso por ejemplo, sino que también viene foil en rosa entonces me parece súper delicado, yo diría y podría definir esta colección como delicada ven que trae como color foil en rosa y rosa oro, es como un rosa muy muy bajito y en dorado además no es muy gordita, no tiene mucho gramaje la colección pero sí que su textura y la calidad del papel es impresionante yo la recomiendo, una vez que la vi me gustó muchísimo pero una vez que la tuve en mis manos me gustó el doble no me lo imaginé que fuera a cambiar tanto en tocarla al tenerla en imágenes en un vídeo es muy bonita y esta me encanta esta ya es como un poquito muy foil para mí, creo que demasiado esta me parece súper delicada, súper bonita y aquí se vuelve a repetir vienen dos hojas de cada con etiquetitas con tab para hacer decoración y ella aparte trae bastantes accesorios, vienen con efemeras, vienen pegatinas yo como he comprado las pegatinas que están súper bonitas viene en detalles con mucho foil y lettering, como un lettering muy bien logrado además que me encantó yo le doy un like a esta colección y la siguiente, con esta anunciaré mi siguiente taller que va a ser en Cádiz sí, voy a ir a Cádiz por primera vez tengo mucha ilusión me escribió Papirus así que iré a Cádiz a Papirus, una tienda preciosa tienen su página web también les dejo en la cajita de información toda su tienda y voy a ir el sábado y domingo 30 de junio y primero de julio así que las que estén interesadas en asistir a este taller en la que voy a usar esta colección que se llama Spring que es una belleza de colección estoy enamoradísima no sólo por lo bonito que es sino que es la calidad del papel este tipo de empresas en donde se hizo esta colección Spring hacen el papel como con rugosidad como con una textura y a mí me parece que además el gramaje es bastante grueso vienen a doble cara y los diseños son súper bien logrados preciosísimos yo estoy enamoradísima de la colección además que la colección trae pegatinas y eso a mí me encanta trae también tap y trae unas especies de etiquetitas para que también decoremos el proyecto yo creo que va a quedar un proyecto precioso además que para los dos talleres que voy a anunciar mandé a realizar una maderita para la portada con una frase preciosísima que sé que les va a encantar próximamente cuando tenga todo, todo el material podré hacer el álbum que vamos a llevar para el taller pero que ya pueden reservar si quieren porque yo creo que nada más con ver la colección va a ser un álbum también acolchado con tela encuadernación con tela y acolchado que sé que les encanta y si quieren apuntarse o reservar su plaza lo pueden hacer en su página web escribirle directamente a la tienda Papyrus o escribirme a mí sin ningún tipo de problema les dejaré en la cajita de información a donde me pueden escribir en el correo donde me pueden escribir así que sin ningún tipo de problema si quieren ya reservar su placita esta colección me encantó también es una novedad y salió este año se llama Spring Marker la siguiente colección que voy a decir va a ser para otro taller en el que estoy súper contenta de asistir porque también va a ser una ciudad en la que nunca he asistido que es Alicante y estoy súper súper contenta porque ya he tenido muy buena experiencia con esta tienda y voy a ir a Becas Creativas Becas Creativas es una tienda maravillosa la tienda Loli y yo he tenido muy buenas experiencias con ella porque ella me ha mandado algunos regalitos me ha mandado algunas cosas y la verdad es que estoy súper súper ilusionada de conocerla de verla en persona su tienda el sábado y el domingo 23 de junio y 24 de junio si va a ser así dos fines de semana súper intenso uno tras de otro voy a estar agotada pero no pasa nada porque tengo tanta ilusión de hacer estos talleres y de conocer estas dos ciudades scraperas que ya las conozco conozco Alicante y también conozco Cádiz pero nunca he ido en plan scrap así que eso me ilusiona mucho 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 muchísimo igualmente les digo si quieren reservar su plaza para Cádiz para el 23 y el 24 de junio lo pueden hacer les voy a dejar en la cajita de información los datos de la tienda para que le escriban a Loli o me escriban a mí también en el correo electrónico que les voy a dejar en la parte de abajo así que reserva porque no queda bastante tiempo pero ya hay bastantes plazas reservadas por ellas así que yo les recomiendo que si están interesadas y tienen el fin de libre se acerquen y pasen ese día conmigo maravilloso estoy muy contenta la colección Colorful me gusta mucho es muy alegre vamos a hacer un proyecto así de verano muy 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 fresco y las sirenitas es que son preciosas cada una de las participantes van a tener su colección completa que trae 36 papeles lo que me gusta de esta colección que me gustó mucho no solo son sus colores y los dibujos que ha hecho de Arlisi sino que además es que todos los papeles son distintos no existe duplicado de papeles es decir son 36 papeles y cada uno diferente y además vamos a utilizar también las efemeras y traen un montón de efemeras de chicboa de adornitos y también he mandado a hacer una maderita preciosa para esta colección con una frase preciosísica que me está haciendo por amor a Violeta es una chica maravillosa que me la encontré la descubrí y estoy encantada con ella hace unos unas maderas impresionantes de todos los tamaños que tú le pidas y son preciosas además de eso también me compré las pegatinas y los son como unos lettering en brillantina o purpurina y vienen muy bonitos este va a ser el la colección que vamos a usar en Alicante con Loli en becas creativas y ya les voy a traer otras novedades que esta colección me tiene enamorada yo soy una loca de Mary Poppins no sé por qué toda la vida desde que vi la película yo creo que mi padre me transmitió un poco ese amor por esa película y cuando yo vi esta colección que estaba inspirada en muchas cosas bonitas y que además tenía dos estilos muy distintos en su colección por un lado la colección viene como un estilo vintage y por el otro viene un estilo muy romántico muy suave como ven este sería el papel vintage y este sería como el romántico con colores entre azul salmón amarillo rojo un poquito de naranja y la verdad que la combinación de los tres colores me encanta yo está claro que yo voy a utilizar la parte más romántica no voy a utilizar la parte vintage y este papel lo mismo por este lado sería el vintage y por el otro lado sería como el alegre esto es como un papel periódico y luego aquí si serían los dos como vintage se podría utilizar el periódico un poco más para romántico una tarjeta de etiquetas que además viene Mary Poppins como una especie de sombra y espejito trae magdalena como dulce y además viene como un carrusel me encantó la colección y lo mismo que les decía el papel es de muy buena calidad es rugosito tiene textura y es bastante gordito es como una especie de cartón un cartón muy muy delgadito además ese toque de color que le da que a mí me encanta como lo saben me gustó mucho la colección y la haré en un proyecto probablemente para primavera o para bueno no estoy segura a lo mejor para verano puede ser y la siguiente colección que vamos a utilizar será esta de Simple Story que se llama Mamá Llama es una colección bellísima pero trae poquitos papeles se los tengo que decir bueno la vamos a abrir y vamos a ver la cantidad de papeles que trae son a doble cara pero vienen poquititos papeles lo único es que sí que traen un pack de 15 centímetros de pegatinas no viene la hoja de 30 por 30 que siempre tenemos pero los papeles son súper bonitos porque tienen una llama y ustedes saben que para mí la llama es el unicornio del futuro me parece súper cuqui súper linda y la imagen el dibujito el dibujo la ilustración de la llama me parece preciosísima en el tab es que me enamora yo es que estoy enamorada de esta hoja especialmente de esta como para un álbum para tu mamá o para el embarazo o para yo no sé pero es que estoy súper enamorada de la ilustración de la llama me parece súper cuqui es la llama más bonita que he visto en mi vida y las pegatinas son muy resultonas esto sería como para un proyecto pequeñito un mini álbum no alcanzaría para un álbum grande vamos a ver si hacemos tarjetería o hacemos un mini álbum o algo un proyecto así desorganizado así muy bonito para mi mamá por ejemplo que la amo mucho y yo no sé si a ella le gustan las llamas creo que no pero le gustarán seguro con esta colección estas son las novedades que les traigo tanto en papeles como en talleres espero que les haya gustado tengo muchísimos más talleres para otoño pero no los voy a sacar todavía porque estamos ultimando detalles pero estoy segura que les van a encantar me estoy animando mucho con lo de los talleres espero que les guste yo espero su apoyo espero que vayan a visitarme que me den muchos besos porque yo estoy deseando conocerlas a todas les mando un beso grande grandísimo y nos vemos pronto Cádiz y nos vemos pronto Alicante adiós adiós Música 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 Música